Nautica Silkri nació ya hace 10 años. Nos dedicamos a la venta y reparación de embarcaciones, tanto de motores fuera borda como diésel, cualquier cosa, hacemos reparaciones en fibra, de vidrio y lo que es muy importante también es facilitar al cliente final el trámite de documentaciones. Nosotros somos representación de motores fuera borda Selva, llevamos motores intra borda diésel que son la marca Janmar y luego también llevamos Neander de Torque, que es una marca alemana de fuera bordas que son para uso profesional. Luego como embarcaciones llevamos la marca Astilux, en este momento tenemos aquí la 600 SD, hacemos instalaciones también de equipos de radio, trabajamos con la marca Garmin y con Icon. En tema de salvamento marítimo trabajamos conjuntamente con una empresa llamada ECOCEAN, que es con la que trabajamos a la hora de que si algún cliente tiene la mala suerte de que se le hunda la embarcación, gestionamos el reflotamiento de la embarcación, tramitamos los seguros con los peritos y si finalmente el barco hay que mandarlo a desguace, pues hacemos también en esos trámites. Ahora mismo hemos abierto unas nuevas instalaciones en Chachamendi 14, que es en el polígono de Lezo, 110. Tenemos unas instalaciones de 440 metros cuadrados y luego tenemos también unos terrenos de otros 400 metros en el que podemos invernar las embarcaciones, que mucha clientela, pues bueno, el problema que tiene es en invierno no sabe lo que hacer con el barco y nosotros le damos la posibilidad de poder guardársela, hacerle los mantenimientos necesarios y oportunos y luego preparársela pues de cara al verano siguiente pues para que la pueda echar al agua.